Hola que tal, tengo una cosa que normalmente estoy niada, voy a ir a un sitio de esos y vamos a bajar el taxi, vale, y vamos a ver muchos bichos, ya sabes, montones, montones de bichos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué has cogido? Arturo sigue nervioso perdido. En el restaurante no vea. No ha comido nada. O sea. Con todo lo que gasta de energía. Yo es que no me lo puedo creer. O sea, es que no me puedo creer que coma tan poco. Estamos en el centro ahí. Estamos en la puerta del mercado. Estamos diciendo que aquí está todo cerrado. Estamos dando vueltas por las calles Está todo, pero súper, súper cerrado Aparte hemos dicho Abren a las 5 y cierran a las 7 Joaquín dice, trabajan poco No, digo, trabajan como tendrían que trabajar Muy bien Así me gusta Así tendríamos que trabajar todos En todo el país Está todo lleno de bici, la gente va en bici por aquí Así que vamos a ir a comprar A ver si ya podemos comprar, ¿qué hora es? Bueno, vamos a ir al Carrefour Express ¿No? Y ya está Joaquín, ¿esto para qué es? ¿Cómo se juega esto? Sí, está la protobásca esa, ¿no? Arturo ya está hablando con alguien Con mis pies aquí Mi botella de agua La mochila Arturo Y las vistas Lo que pasa Y no se ven Por todos estos matorrales Si no, se veía todo el mar ahí En el fondo Pero por todos estos matorrales no se ven Qué amaro No me encuentro bien No sé qué me ha pasado Yo creo que ha sido el pollo del asador Ya estamos aquí Ya son las 7.25 Ya ha tirado algún niño La verdad es que La autocaravana bien O sea, está bien O sea, te pones a ver Por ahí en el camping Gente en sus tiendas de campaña O sea, ayer estaba lloviendo y cuando volví de la lavandería Vi a gente con el, siempre entrevantando lo que es el té La, el maletero de su coche Con el mismo, la misma puerta del maletero Con eso se cubrían de la lluvia Y tenían un fuego ahí fuera Hecho Y ahí estaban haciendo comida Y tú dices Jolín Y luego se meten simplemente en su En su Furgoneta Porque es una furgoneta Y se echan a dormir donde sea O sea Yo alucino Yo es que alucino O por ejemplo Una pareja con un bebé que tendría unos 3 meses Bueno, vale A lo mejor tiene 4 3 a 3 a lo mejor no Pero vamos Yo creo que 4 5 puede No más de eso Y estaban ahí Y tienen una tienda de campaña Chiquitita Que es que no es una cosa grande Una tienda de campaña Y es que Hombre, no hace mucho frío ahora mismo Pero si hiciera más frío Y ayer le veía al padre ahí sacando los pañales Y digo ¿Dónde le cambia? No le puede cambiar ahí dentro de la tienda de campaña Pero yo qué sé Yo Yo veo que la gente hace cosas increíbles Y digo Es que tenemos nosotros Que tenemos la autocaravana que no veas Pero Aún así me cuesta La falta O sea Sobre todo estar con estos dos En un espacio tan pequeño Yo creo que Por lo menos a mí Y yo creo que a ellos también A Arturo no Pero a Joaquín también Le pone nervioso No tener espacio No tener espacio para ti mismo Agobia mucho, mucho, mucho Por eso me he puesto aquí Donde el conductor No hay otro sitio Mirad Quiero que veáis Esto es una aplicación Que se llama Park4night Lo digo para la gente que Que le interese Esto de la autocaravana Estoy buscando Así porque Mira, esta es la parte Por aquí estamos nosotros Bueno, un poco más para allá A ver No, Tharaut Aquí está Vale, ahí está Tharaut Y entonces digo Bueno, vámonos para la zona de las landas Que ya es cruzando La frontera Hacia Francia Y todo eso Y le doy a buscar Y el buscador me encuentra esto Mira Todo eso Es que es una barbaridad Es que, bueno Sobre todo hay zonas de parking ¿No? Que te aconsejan De sitios de parking De todas maneras Creo que esta aplicación Debe ser francesa O la usan mucho los franceses Porque casi todos los comentarios Son en francés Y luego pues eso Cada simbolito Significa una cosa ¿Vale? El parking es solamente parking Luego hay una Esto Los que tienen Las caravanas Las autocaravanas Son zonas de autocaravanas Y Zonas de campo ¿Ves? Como esta Para parar Y la Los simbolitos estos Del triángulo De La tienda de campaña Son de Se refiere a Me diría A camping ¿Vale? Y claro O sea Es que Opciones hay A patadas Bueno Que me enrollo Que me voy a despedir Porque esto se va a pagar De un momento a otro Porque se ha apagado ya una vez O sea que Y ahora no sé Gracias